Tienes que mirar al centro del ato. Ninguna de ellas tiene una cura actualmente, por lo tanto, el diagnosticarlo antes o después parecería que no tendría mucha utilidad, pero no es así. En realidad es muy útil, por ejemplo, en esclerosis múltiple, si tú lo detectas a tiempo, aunque no hay un tratamiento curativo, le puedes instaurar tratamiento y entonces el paciente tendrá menos actividad de la enfermedad y estará muchos más años pudiendo hacer una vida normal que si no se le instaura el tratamiento. Aunque el tratamiento no lo cure, puede retrasar la evolución de la enfermedad. Cuanto antes la diagnostiques, antes instauras el tratamiento y menos progresa la enfermedad. Y en Parkinson y en Alzheimer, pues sería un objetivo muy similar. Imagínate, es como un pincel el nervio óptico. Tiene muchos hilitos. Entonces lo que ocurre en estas enfermedades es que se pierden unos cuantos hilitos. Con el aparato, que luego os lo enseño, yo lo que cuento es cuántos hilitos se han perdido. Lo cuento de una forma aproximada. Obviamente el aparato no es infalible. Y así puedo decir, pues en este nervio que inicialmente por su edad tenía que tener un millón doscientas mil neuronas, resulta que solo hay quinientas mil. Y así lo puedo cuantificar y de un año para otro puedo decir, pues mira, esta señora como tiene enfermedad de Parkinson, en vez de tener un millón que tendría que tener para su edad, porque para cada edad digamos que hay una cifra, tiene ochocientas mil. Sin embargo, ha pasado un año y ahora solo tiene setecientas mil, es decir, que está perdiendo. Y en otra paciente me puedo encontrar que de un año para otro se conserva en ochocientas mil, no pierde. Entonces, más o menos nos puede servir para decir, bueno, pues la enfermedad parece que está estable o parece que el tratamiento está siendo eficaz. ¿Una estrella? Una estrella, sí, una estrella. Valorando solo el nervio óptico no se puede saber si un tratamiento es eficaz o no, pero al neurólogo le puede servir como un dato más añadido. Y es un dato inocuo, es un dato que no le hace ningún daño y que luego lo veréis se tarda tres minutos en hacerlo. Lo que es el nervio óptico, sería nervio óptico.